Tengo preguntas para todos y antes de abrir el turno de palabra, os vamos a abrir el turno de palabras a todos los que estáis, a todas y todos los que estéis aquí esta mañana. Podemos hacerlo de dos maneras, yo dentro de unos, calculo, 20 minutos abriré el turno para que podáis plantear preguntas, para que expliquéis vuestros proyectos, lo que os parezca oportuno. Podemos hacerlo de dos maneras, o bien directamente cogeis el micrófono cuando lo hagamos circular, o otra modalidad es que nos paséis en un papel aquellas preguntas que queréis que formulemos a la mesa, como os parezca mejor. Hay al menos, no sé, Diego, un par de personas que en todo caso, y gente quizá de Media Lab que nos podría echar una mano en esa labor, en el caso de que queráis entregarnos una pregunta, o bien ya os digo, pasaremos el micrófono en aproximadamente 20 minutos. Hoy vamos a terminar una ronda de preguntas a la mesa. A mí me gustaría ahora mismo interrogar a Olivier. A Olivier y seguramente también a Alberto de Basurama, ¿verdad? Y me gustaría formular algunas preguntas quizá más específicas y más concretas. Para todos aquellos que quieren, que quisieran empezar a trabajar en el diseño, habilitación de un espacio, como el que estamos describiendo desde esta mañana, ¿de qué manera o cómo recomendaríais que abordaran ese proceso de rediseño y de redistribución de esos espacios tradicionales? ¿Qué deberían tener en cuenta a la hora de reseñar y dotar esos espacios? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Podéis empezar, Olivier, Alberto? Bueno, me ha tocado después de la siesta, además. Y casi los últimos, no sé si es porque somos inclasificables, que no cabemos en ninguna de vuestras estanterías. Que realmente, hablando de rediseño de espacios, empezaría por ahí. ¿Por qué tipo de nomenclatura o, digamos, forxonomía, que se llama en la red, ¿no? Clasificamos los conocimientos en las bibliotecas, ¿no? O sea, os recomiendo hacerlo, invitar a escuelas, niños y trabajar, o sea, mezclar todos los libros y que los clasifiquen ellos según sus criterios. Yo tengo miles de ejercicios para vosotros. Este es como, o sea, mi hija lo hace cuando va a una biblioteca. Y yo tengo que reclasificar donde vosotros decís que estos libros van. Y mi hija tiene un... Ese es el futuro, es el maker del futuro. Ella maneja todas las herramientas. Y me dice que ella necesita reclasificar, mezclar y reclasificar. Entonces, yo dejo a Alberto lo que es el tema más físico de los espacios, porque no es mi tema, pero yo os puedo decir que vengo del... O sea, digamos, represento las plataformas digitales, ¿no? O sea, europeana como las que nosotros construimos para llevar a cabo nuestros programas, ¿no? Tenemos los mismos problemas. Cada dos por tres tenemos que rediseñar los espacios que diseñamos en la red. No es tan diferente. Los vuestros son más difíciles de mover, pero realmente lo que tenéis son protocolos, software. Si pensáis como digitalmente en lo que tenéis, nosotros en nuestros talleres también tenemos un ejercicio que dice piensa en tu proyecto, en tu espacio como una plataforma, ¿vale? ¿Qué tiene una plataforma digital? Tiene una comunidad y una serie de reglas. El problema de las bibliotecas es que las reglas se han definido sin los ciudadanos, como toda la política en general. ¿Sabes lo que digo de clasificaciones? Pues eso es un primer ejercicio, pero hay muchísimo más. ¿Por qué no los jueves, en cada jueves en bibliotecas, los protocolos los hacen los ciudadanos? Los definen los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer en la biblioteca este día? Os propongo una tarde, tres horas, pero empecemos por ahí. Es un ejercicio buenísimo. Entonces el rediseño está en codiseñar con las comunidades que afectáis o que os necesitáis, que son tanto los makers como los estudiantes, etc. Un punto positivo de lo que nos ha traído aquí y que no se ha identificado es que los makers necesitan las bibliotecas. O sea, yo les enviaría primero en las bibliotecas antes de diseñar cualquier cosa con máquinas. Lo digo, que es un poco provocativo. Para ti, César, te lo recoges, pero no pasa nada porque hemos hablado. Es que realmente nosotros hemos creado un kit con Europeana de co-creación en bibliotecas y en museos. Y el claim que usamos es usar, o sea, en inglés es más fácil. ¿Qué pasaría si usamos el patrimonio, en este caso digital, para co-diseñar el futuro? En todo lo que es co-diseño o diseño o metodologías de incubación, se ha perdido totalmente el sentido o el aspecto de referencias. Referencias, historia, memoria. ¿Dónde están esas referencias? La mayoría del tiempo en bibliotecas o en museos. Un ejemplo, diseñadores que diseñan usando impresoras 3 de toda la maquinaria de Makerspace que juntamos con el Museo del Diseño en Barcelona. ¿Por qué manuales? Estamos hablando de crear ese legacy, ¿no? ¿Qué dejamos? ¿Qué nos permiten dejar esas herramientas? Es algo que nosotros podemos usar. Pero hay muchas cosas que ya se dejaron por gente que en el siglo pasado o en el siglo anterior explicaron cómo usaron materiales específicos para diseñar sillas específicas. Esto el maker lo tiene que saber. Tiene que poder reusarlo. ¿Vale? Inscribirse en ese timeline. O sea, hablando de lo digital, ¿no? Maneras de navegarnos por el conocimiento online, ¿no? Está el timeline, está el mapear, ¿vale? Visualizaciones. Pues va un poco por ahí. Otra cosa que tenéis, estáis todos involucrados en temas de digitalización. Pero hay que entender lo mismo que hablaba de protocolo antes. Nosotros en el mundo de la red, las plataformas tienen APIs, ¿no? ¿Eso qué es un API? Es dar la base de datos en crudo a alguien que pueda diseñar su propia plataforma. Eso es lo mismo que tienes que hacer dentro de las bibliotecas. Ese es el conocimiento que tenemos. Tú dime qué tipo de puerta, puerta o camino, tengo que diseñar para que tú puedas usar esto con mucho más sentido. Obviamente, tu profesor en la escuela no quiere saber nada de esto, porque lo que te pide es lo que mencionaba Alberto, currículum y seguir con esto. Pero libertades de cruzar conocimiento y crear nuevas cosas, todo el mundo del emprendizaje lo sabe. El learning by doing, mezclo referencias, tengo herramientas que me permiten mejorar referencias que he tenido, ¿no? O sea, básicamente iría por ahí. Tenemos los mismos problemas. Rediseñamos plataformas digitales y Europeana está en esto y gastando mucho dinero europeo en repensar cómo presenta esos ítems. 30 millones o más de ítems de patrimonio cultural digitalizado y no hay caminos hechos para las comunidades que lo quieren rehusar. Y voy a universidades de diseño que no saben de Europeana. Esto no puede pasar. Tienen que saber de vuestras bibliotecas, pero también de los repositorios que compartimos todos a nivel europeo. Eso sería un poco muy... Espero que no sea muy caótico, pero por ahí iría. Yo la verdad que... Creo que para remodelar el espacio físico, ya que me ha tocado a mí una cosa de la que sé tampoco como de las bibliotecas, el espacio físico en general, creo que es interesante ver cómo usan los usuarios la biblioteca, una cosa que habitualmente no se hace. Cuando hicimos la biblioteca de San Fermín, cuando hicimos el diseño, entrevistamos a un montón de bibliotecarios y bibliotecarios de Madrid y nos encontramos con el dato, para mí es fascinante, de que la biblioteca más querida por los usuarios es la peor biblioteca a nivel de espacio. Es la biblioteca del barrio del Pilar. Está ahí al lado del teatro del barrio del Pilar, ahí donde está la junta de distrito de Fuencarra del Pardo, ahí al lado de la vaguada. Es una biblioteca que no tiene luz natural, que se oye las pisadas cuando corren los niños por encima, digamos, por la planta 1, pues por la planta 0, que no caben los libros, no caben las estanterías. Está realmente como muy, muy apretado. Y eso hace que sea un sitio mucho más feliz que las bibliotecas luminosas, gigantes, maravillosas, que se abrieron en la época de Gallardón, cuyo epítome es la Paco Ayala de Valdebernardo, que se tiene que cerrar porque no tiene dinero suficiente para mantener el sistema de climatización funcionando. Claro, entonces eso nos lleva a la pregunta fundamental al respecto de los espacios, que es cuánto cuesta abrirlos, abrir la puerta, o sea, subir los interruptores, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto cuesta subir los interruptores climatológicamente, luminariamente, etcétera, y cuánto cuesta a nivel de personal, que parece que es como uno de los grandes problemas? Una biblioteca como la de la Casa de las Conchas, que está lleno de recovecos, parece, en principio, un lugar mucho más versátil que una plancha única con una luz natural, que es el sueño, digamos, de las bibliotecas ilustradas, ¿no?, del siglo XVIII, que las hemos copiado. Pero, claro, se necesita mucho más personal, porque tiene que haber como mucha más cercanía, ¿no? Entonces, se multiplica el número de personas que tiene que haber en una biblioteca para gestionar un espacio distinto. Si tú tienes un solo bibliotecario que controla todo un espacio, pagas un solo salario. Si tienes 20 espacios, con 20 bibliotecarios, pagas 20 salarios. Punto. En este caso, de Media Lab, lo más bonito de Media Lab para mí, que lo conozco desde que se abrió hace 15 años, es como el que entra por la puerta, se encuentra con una persona que está ahí, en la puerta, que no es el seguridad, que con gran éxito lo han puesto fuera del camino del usuario, se encuentra con dos personas que están ahí y le dicen, hola, buenas tardes, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Lo primero, ¿no? Desde ese punto de vista, es un lugar que invita a producir, que crea un ambiente, ¿no?, que está vivo, que está vivaz, que está feliz, que está alegre. Tú entras aquí, te encuentras aquí unas personas cosiendo y vas, igual no te acercas, pero si el mediador te dice, oye, te interesa coser, vamos a coser. Esa especie de ambiente vivo, digamos, que también lo tiene donde vas a estudiar, creo que es un poco el asunto fundamental cuando hablamos del espacio físico, ¿no? ¿Cómo lograr un ambiente donde se invite a trabajar, donde se invite a charlar, donde se invite a encontrar? Más allá de que luego haya las tecnologías, las herramientas, los espacios, las infraestructuras para llevar a cabo eso, ¿no? ¿Cómo lograr ese ambiente, ese entorno, ese entorno que pasa por el espacio físico, al llegar, cómo te recibe, pasa por la mediación, quién te saluda, cómo te saluda, etcétera, y pasa también porque lo que ocurre fuera de la biblioteca, ¿no? En la biblioteca San Fermín hicimos una cosa al aire libre porque los vecinos querían tener una parte del aire libre y no era una cuestión de leer al aire libre porque sí, sino porque ellos pensaban que de esa manera la cultura se desplegaba, ¿no? En lugar de archivarse la biblioteca, eso les permitía desplegar la cultura, desplegarla desde hacer una presentación de libros, un cuentacuentos, hacer música, juntarse a trabajar al aire libre en una ciudad como Madrid donde hace un clima excelente, teníamos el problema de dónde está la barrera del préstamo del libro, ¿no? ¿Dónde ponemos los arcos metálicos? Esa pregunta tan tonta por una biblioteca pero tan importante, ¿dónde están los arcos metálicos? ¿Dónde pita el libro? No, pita en el edificio, no hay ningún problema, o sea, al final lo pusimos de una manera súper sencilla para poder llegar al final, para no quedarnos empantanados, ¿no? Tú prestan un libro para llevártelo a tu casa o para llevártelo a la puerta de la biblioteca, para llevártelo a la zona ajardinada de la biblioteca, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues nada, porque el préstamo es gratuito, es inmediato, no hay ningún problema, ¿no? El préstamo es una operación en principio súper sencilla de hacer. ¿Qué pasa entonces con esos libros que están ahí al aire libre, que ya están en tu mano, están como cedidos, pero ¿qué pasa con el que se cuela allí a mear, por ejemplo, ¿no? A la zona del aire libre? Y era como, bueno, si esto es una plaza, habrá que ver cómo funciona esta plaza. La cuestión es cómo se usa esa plaza, ¿no? ¿Qué forma tiene, ¿no? Entonces había que pensar, ¿habrá personas, habrá ciudadanas, habrá vecinas que se dedican a gestionar la plaza? Digamos, oye, que quiero hacer un cuentacuentos el domingo. Vale, no pasa nada, yo te doy la llave de la plaza, tú vienes aquí, haces el cuentacuentos, luego recogemos, luego limpiamos juntas, ¿no? Claro, eso nos lleva a la pregunta de, y retomo, cuántas personas hacen falta para gestionar qué espacio y cuántas de esas personas tienen un salario y cuántas no tienen un salario. En Medialama hay muchísima gente que trabaja que no tiene un salario, el 90% de la gente que trabaja aquí no tiene un salario y viene aquí y está trabajando, invita, crea comunidad, crea conocimientos. Creo que esa es una barrera súper importante a la hora de pensar el espacio de la biblioteca, ¿no? Como, ¿dónde van a estar la gente que tiene salario y dónde va a estar la gente que no tiene salario? ¿A qué hora viene la gente que no tiene salario? ¿Qué hace la gente que no tiene salario? Porque trabaja allí, hace trabajo. Desde ese punto de vista me molaría pensar las bibliotecas, yo creo, como un espacio que no está dado, que no tiene forma. Pero los arquitectos sí piensan que las bibliotecas tienen forma, ¿no? Porque es uno de los grandes iconos de los arquitectos, ¿no? ¿Cómo quitarle en medio al arquitecto o cómo ponerlo al servicio de la comunidad que usa la biblioteca que la use como quiera? En ese sentido, si van a estudiar el MIR, no pensar que usan mal la biblioteca, sino qué uso y qué comunidad genera el que estudia el MIR, por ejemplo, salir a fumar a la puerta de la biblioteca. Una actividad fundamental donde vas uno a ligar, uno va a la biblioteca a ligar. Afrontémoslo. Por eso hay tantos usuarios entre 18 y 35, ¿no? Entonces, el que sale a fumar también genera un espacio, una comunidad. ¿Qué pasa con ese espacio? Entonces, no pensar el espacio donde va a meterse gente, sino qué espacio puede acoger los usos que le dan los usuarios a la biblioteca ahora y en el futuro. Y si dentro de esos espacios hay que hacer un make space, hagámoslo. Pero si hay que hacer una zona de coser, hagámosla. Y si hay que hacer una zona de cafetería que tenga un pequeño microondas y un fregadero, hagámoslo. Pero preguntemos a los usuarios cómo lo usan y qué quieren usar, ¿no? Y creo que de ahí podemos hacer que la biblioteca sea cualquier cosa y no un espacio que ya existe en el cerebro de todos los arquitectos. Yo creo que sí se ligan bibliotecas, ¿eh? Yo era mi sitio preferido. Luego abrimos un panel sobre este asunto. Y más si hay make space porque ahí se hacen... O sea, en vez de... Porque he leído una cosa sobre make space today hoy que decía o sea, lo bueno del make space es que si te puedes hacer una guitarra con un arduino eso ya los niños lo entienden, ¿no? Es que hay 80% de posibilidades que suben de ligar si eres guitarista, ¿no? Y ahora mismo si eres maker esto sube. Entonces, si esto está en la biblioteca eso sería el sitio perfecto. Estamos todos de acuerdo. Somos todos románticos. Creo que Teresa muy brevemente... Teresa, por favor. ¿Querías...? Sí, yo sí que quería comentar que el diseño del espacio es fundamental. Yo... Nosotros vivimos la experiencia de... Tenemos cuatro grandes bibliotecas y una pequeñita y cada una ha sido más o menos esclava de arquitecto, moda y época y no tiene nada que ver. O sea, hemos comprobado al abrir la última que nos han dejado o nos han dado bastante barra libre para pensar en los espacios y lo hemos reflexionado y hemos visto también llevando nuestra experiencia adelante que un espacio bien diseñado favorece un buen uso de ese espacio. Quiero decir que no es solamente que la gente puede pensar a mí me gustaría que hubiera un espacio de tal o un espacio de cual sino que cuando el espacio los flujos de movimiento los materiales que amortiguan el sonido que tal ayudan muchísimo al buen uso. Entonces, yo sí quiero lanzar esta defensa del diseño de espacios y que el espacio importa. Quería preguntar a Javier y a Lidia. Javier nos contaba al principio que estaba en un programa de compras y adquisición de determinados tipos de artilugios para dotar a la biblioteca de esas herramientas. Pero, ¿qué recomendarías a todos los profesionales que nos acompañan hoy que deberían adquirir para sus bibliotecas? Pero, no solo a corto plazo, sino vamos a poner la mirada en el futuro porque seguramente muchas de las cosas que adquiramos ahora sean mera chatarra, que adquiramos porque, como ha sucedido en tantos otros planes, pero, más bien manejando el concepto, ¿no? Si lo que queremos es empoderar a los ciudadanos mediante el uso de las herramientas para fomentar la creatividad y la autonomía, ¿qué clase de herramientas tenemos en la cabeza que deberíamos implementar en nuestros espacios? Bueno, pues, con lo que has dicho de que cualquier tecnología se convierte en chatarra en un plazo cada vez más rápido, ya lo has dicho todo. Yo creo que no es importante lo que la biblioteca tenga que adquirir. Siendo importante la tecnología, importantísima, y estando las bibliotecas ya en un medio en el que lo digital es, en el mundo académico, es que es mucho más de la mitad de la biblioteca. O sea, el ser híbridas ya no es que la mitad es digital pongamos y la otra mitad es analógica. O sea, el mundo académico y de la investigación es digital. Ahora bien, estando en una biblioteca que ya he dicho antes que es académica pero es especializada, es especializada en arte, está abierta a comunidades de fuera, muy abierta, con ese sentimiento que hemos tenido, o sea, quiero decir que nos sentimos en Bellas Artes maker space antes de pensar que nos definía esa palabra que creo que tampoco nos define porque con las palabras o con las definiciones esas pasa como con las tecnologías y ahora Cray suena súper viejuno. Sin embargo, biblioteca nos sigue pareciendo fenomenal porque cabe de todo. Pero nos sentíamos como un lugar, la biblioteca como un lugar en el que ocurrían las cosas que los encuentros entre las personas hacían que ocurrieran. entonces, estando atentas a lo que una usuaria puede comentarnos sobre oye, estoy buscando libros sobre cine homosexual y la clasificación, o sea, ¿dónde están estos libros que...? Pues nos damos cuenta de cómo denominamos eso en nuestra lista de encabezamientos de materia y todo el mundo abrió una boca así de grande porque lo teníamos todavía en perversiones sexuales. Esto hace menos de un año porque nadie se había dado cuenta en una biblioteca que cataloga miles de libros al año como la Complutense. Sin embargo, en cuanto dejas que la comunidad entre, ponen evidencia todos esos agujeros negros que creamos con nuestras propias prácticas, ¿no? Lo de las taxonomías y cómo clasificamos que decía Olivier y es que es definitivo eso. O sea, ahora una parte de nuestro trabajo va muy por ahí. Vemos el... Incluso... Bueno, afortunadamente tenemos un artista que va a tener una pequeña residencia que considera el catálogo como un espacio de creación artística. A ver qué sale de ahí, pero eso es otra derivación. Entonces, yo no puedo hablar de cosas que se compren. Nosotros compramos tablets de dibujo digital porque los usuarios lo piden. Lo mismo que otras bibliotecas de la Complutense instalan sistemas para que la gente cargue sus dispositivos móviles, tablets y móviles digital y eso lo queremos tener. En la facultad hay impresoras 3D que no están en la biblioteca y no tienen por qué estar porque hay tantos talleres. Somos un taller más, ¿no? Entonces, yo destacaría y que ya se ha hablado aquí, lo importante que es lo colaborativo y lo colaborativo a partir de que la gente se encuentre. Necesitamos otros saberes, los bibliotecarios, y nuestro equipo está solo formado por bibliotecarios pero dejamos que entre gente que sabe otras cosas y con la que creamos en común pues a través de talleres que organizamos, por ejemplo. Y también nos interesa mucho el espacio y lo local, claro. O sea, estamos en lo digital, tenemos una suerte en la Complutense y es que es una biblioteca enorme con unos servicios centrales donde se ocupan mucho de pastorearnos en todo el tema digital y eso es fundamental y nos libera de muchas cosas, ¿no? Porque en la proximidad, en la atención al usuario estamos muy preocupados por lo que les ofrecemos físicamente, también por lo otro y participamos, pero ahí es donde nos damos, ¿no? Donde damos lo máximo. Ofrecemos espacios, ofrecemos cosas que están allí y que la gente va a por ellas y al encontrarnos allí ideamos cosas juntas y, por ejemplo, quisimos hacer una biblioteca digital en red local. Es digitalizar y ponerlo en un sitio que solamente es accesible cuando tú te acercas. O sea, un radio de X, ¿no? Pero como, ponle 500 metros. Quisimos aprender a hacer eso porque lo habíamos oído en otro sitio. Nuestra biblioteca digital en red local se llama Pergola. Pues para hacerlo hicimos un taller público con gente de Media Lab. O sea, con Raúl, el que llevaba cocinando e-books, con Julián Pérez, que es mediador aquí en Media Lab. Otra cosa, aprovecho para decir y ya me voy a callar, y es que muchas veces nuestras colaboraciones incluyen a otras instituciones, pero no esperamos a firmar un acuerdo de colaboración con la institución. O sea, vamos a saco trabajando con personas. O sea, nuestras botas de trekking son muy baratas y si acabamos llegando a sitios más altos ya nos compraremos una bota mejor. Pero de momento mucha relación con otras instituciones a través de las personas que trabajan o que acogen esas instituciones. Bueno, pues a través del taller ese abierto en el que aprendimos las bibliotecarias y aprendió pues la gente que se apuntó. Fue pequeñito, eran 12 personas de fuera pero que algunos vinieron hasta de fuera de Madrid porque como lo anunciamos todo y todo es gratis. las bibliotecas universitarias de las públicas somos como las bibliotecas públicas. No podemos cobrar ni queremos cobrar. Queremos otras aportaciones. Entonces, ahí van ocurriendo cosas que a veces implican que tenemos que comprar algo. Pero nuestras tecnologías, ya lo dije al principio, son muy diversas. Aguja e hilo, estos rotuladores para escribir sobre cristal porque hacemos talleres de lettering y las puertas de cristal de la biblioteca siempre acaban cambiando después del taller. La gente lo utiliza. Y la última cosa, lo prometo, sobre el espacio que es que es Wu. Nuestro espacio es de los años 60. La facultad se construye en los años 60. Lo que ocupamos se pensó siempre, se pensó ya entonces como biblioteca. Entonces, ¿qué tiene? ¿O qué tenía? Una sala de lectura, un depósito cerrado, todo al lado, afortunadamente, y dos grandes, tres despachos, dos muy grandes, uno tipo salón de baile y otro grande y otro despacho pequeñito. Los despachos separados de la sala de lectura. El depósito separado de la sala de lectura en cuanto a accesibilidad. ¿Qué hemos hecho en estos tres años? Empezar a abrir lo que era una pared, ahora tiene una puerta de cristal muy grande. Lo que era una puerta cerrada de acceso a la sala de lectura es una puerta de cristal automática y todo, todo, todo ya está conectado y no hay ni un solo espacio en el que solo estemos los bibliotecarios trabajando. Hay veces que a la bibliotecaria que le toca trabajar en una de las zonas se tiene que poner cascos porque allí hay un taller, pero claro, quien quiera estar en silencio es el que se pone los cascos. La sala de lectura se sigue respetando el silencio, ¿eh? Aún no. Y todavía no hemos logrado abrir el depósito a toda la gente, pero estamos en ello. Perdón, Lidia tenía que terminar y me ha pedido la palabra a Carlos, Alberto y Marcos, pero os pido por favor concisión y brevedad porque nos quedan algunas preguntas y tenemos que abrirlas además al resto. Pues muy breve, yo creo que directamente la tecnología que hay que comprar es la que necesite, o sea, depende de la comunidad de usuarios que esté en la biblioteca en concreto. O sea, en un lugar pueden querer pues lo que comentaba Marcos de que quieren digitalizar o quieren recuperar toda la memoria sobre recetas de cocina y en otro lugar igual quieren hacer un taller de programación, o sea, depende de qué personas implicadas tengas en la biblioteca, qué equipos de trabajo se hayan constituido y de sus necesidades, o sea, no comprar nada a priori o no llenar la biblioteca de todo tipo de cacharros si luego van a estar muertos de risa, o sea, sería ridículo y tirar el dinero. Carlos. Yo quería comentar dos cosas, una parte apoyando lo que dice Lidia, que las bibliotecas públicas, sobre todo las públicas de a pie, no las universitarias, con pocas cosas pueden hacer un backspace, es decir, tú puedes hacer un taller de bicicletas porque cada uno se lleva una bicicleta, tú puedes hacer un taller de costura porque cada uno lleva su aguja e hilo, o sea, el backspace es un mundo de interrelación, interrelación social y entre gente, no hace falta tener una impresora 3D, ¿para qué me vale una impresora 3D? Una máquina de corte, a mí lo que me sirve es que la gente del barrio, la gente del distrito vaya a la biblioteca, la vea como un espacio suyo, interactúe entre ellos y pueda buscar un libro de costura o pueda buscar un libro de nanas, eso por un lado. A la pregunta de cuánto vale abrir una biblioteca al año, aproximadamente un millón de euros, o sea, una biblioteca de distrito parecida a esta o parecida a las de la comunidad de Madrid, con personal, con horario y que no haya problemas, que no se estropee nada, o sea, como se estropee algo ya te vas a... El coste de mantener una biblioteca abierta es carísimo. Si somos capaces de coger ese dinero que cualquier biblioteca nuestra del distrito está abierta, dividirla por las actividades que hacemos, por el número de usuarios y tal, vemos que el esfuerzo del ayuntamiento, de la comunidad, digamos, de la gente que paga los impuestos es tremendo. Y luego los espacios. Los espacios en las bibliotecas han evolucionado y han evolucionado mucho. Es decir, yo recuerdo las bibliotecas de depósito. Si vemos una planificación de la sección nacional de lectura en los años 55, es área de silencio, área de menor silencio, área de silencio y depósito. Entonces, y están así, está así planificado. Digamos que el gran logro de bibliotecas públicas fueron los años 70 al abrirlas. Y el gran retroceso son los servicios de prevención. Es decir, servicios de prevención significa que yo no puedo tener un espacio abierto como este en una biblioteca porque tengo que sectorizarlo. Es decir, incendios hay que sectorizar. Entonces, ya las grandes esplanadas como la de Vallecas, como la de Villaverde, van a quedar reducidas a pequeños departamentos estanco. Lo que sí es cierto es que las bibliotecas públicas utilizan el espacio, es decir, sobre todo en la sala infantil. Hacen talleres de poesía en mitad de la sala infantil. Por un lado, la gente estudia y por otro lado están haciendo un taller de poesía. O sea, que todo ese tipo de cosas se pueden hacer con cosas muy pequeñitas. En la historia de Medialab, uno de los hallazgos, uno de los lugares en los que Medialab ha pensado la importancia de la producción de cultura digital, que la producción de cultura digital ha tenido para ellos, ha sido la producción de documentación y archivo. Y digo esto porque creo que esto abre otro tipo de conversación a la hora de repensar el futuro o uno de los posibles futuros de las bibliotecas públicas. Por ejemplo, yo como usuario de las bibliotecas públicas, antes he mencionado que iba con mis hijos a la biblioteca del barrio, pero en realidad el primer uso que le doy a la biblioteca pública es como investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En realidad, esa biblioteca, los contenidos digitales de la biblioteca del CSIC, no me empodera como investigador, me constriñe, porque son muy pocos las licencias que tiene el Consejo que compra vis a vis las licencias que compra en otras instituciones por ahí fuera. Entonces, hace como tres o cuatro años participé de varias conversaciones en torno al acceso abierto, a las licencias de acceso abierto en el mundo de la ciencia y quizás me equivoque, pero creo que entonces el presupuesto anual de las bibliotecas universitarias españolas en la compra de licencias a las grandes editoriales estaban los 100 millones de euros al año o algo así. El caso es que yo participo, por ejemplo, de una iniciativa a nivel global donde sociedades científicas, revistas, académicos y algunas bibliotecas estamos intentando diseñar un ecosistema alternativo donde los contenidos sean enteramente en abierto. Diseñar el sistema significa no solo poner los contenidos en abierto que implica llegar a acuerdos de gobernanza, de intercambio de información, etc., entre todos los partners, entre todos esos agentes, sino implica también inventarse nuevas métricas, nuevas formas de descubrir la información. Ahora mismo la mayoría de los sistemas de búsqueda que nos ofrece Scopus o que nos ofrecen alguna de estas herramientas de búsqueda quizás para alguno de vosotros no sea reconocible, pero en el mundo de la ciencia cuando queremos buscar un artículo buscamos ciertas herramientas de búsqueda. Todas esas herramientas de búsqueda tienen tecnología propietaria, hay que pagar por ellas. Pero hay la posibilidad de lo que algunas personas estamos intentando hacer, la posibilidad de sentándonos a trabajar con bibliotecas, también con sociedades científicas, también con académicos, la posibilidad de diseñar ecosistemas o ecologías alternativas con tecnologías abiertas, con sistemas de búsqueda abiertas, con otro tipo de métricas, con otro tipo de índices de impacto. Entonces yo creo que esto es parte de la ecuación o para mí es parte de la conversación del rol que deberían de jugar las bibliotecas públicas porque es que hay mucho dinero, estamos hablando de cómo se acceden los contenidos, pero no estamos hablando nada de cuánto se paga por esos contenidos. Entonces hay mucho dinero que se va y que los bibliotecarios le piensan mucho sobre todos los presupuestos que gastan en eso, pero que el público, los usuarios, desconocemos absolutamente el tipo de presupuestos que las bibliotecas tienen que manejar para hacer público toda esa información, todo ese conocimiento. Cuando en realidad hay a lo mejor hay otras maneras de hacer público el conocimiento que implican diseñar otros ecosistemas de la circulación de información. Tenemos al menos tres palabras más pedidas que van a ser las tres últimas. Quiero formular una pregunta a nuestro invitado para terminar y para abrir el turno de palabra y eran Marcos, César y Carlos. Bueno, tenía varios comentarios. Me ha parecido muy interesante la idea de que el reto ahora es diseñar las ecologías es lo que yo diría creo que sería el reto de las políticas culturales públicas en este momento y ahí me gustaría señalar también la importancia de los lugares físicos encuentro, o sea, que haya infraestructuras estables. Pero me ha parecido que en un momento dado al citar a Olivier hablando del laboratorio sin lugar parecería que podríamos solucionar todo esto con un software y creo que es necesario que haya lugares de referencia en primer lugar porque si queremos construir una nueva cultura de la cooperación es necesario que esos sitios existan donde tenga lugar. Por eso también empleamos la noción de laboratorio, un lugar con unas condiciones especiales que permiten en este caso la experimentación. Bueno, ahí siempre claro, no está de más recordar cómo en su momento se construían, las ciudades construían las bibliotecas como si fueran templos griegos o catedrales porque identificaban o querían decir que el conocimiento era importante para ellas. Y luego estaría dentro de esta idea de lo físico, cómo se diseñan por dentro. y es verdad que muchas veces en el diseño de cualquier institución, ya sea una oficina, un centro cultural, un museo, es verdad que hay una tendencia a caer en el lugar común, en el cliché, que todos como tienes que ser lo mismo, como si fuera el Museo Coconut, caemos en él. Entonces, ahí hay un problema. También creo que hay una tensión que no es fácil de resolver entre lo que se diseña desde arriba, el planteamiento inicial, y luego cuando decimos lo vamos a hacer participativo, como quiera la gente. Ahí también creo que puede haber un problema. Como digan, puede salir como en aquel capítulo en el que Homer Simpson diseña el coche ideal. Es un desastre. Esto es caricaturamente rizándolo, pero creo que hay que establecer un buen mecanismo entre las decisiones de diseño desde arriba, pero que sean permeables, que sean modificables siempre a partir de los usos. Aquí, desde luego, hemos intentado en este espacio desde 2013 en la serrería cómo podíamos diseñar el espacio y no ha sido fácil. Hemos hecho talleres de diseño colaborativo de muebles, de diseño de los espacios, y, claro, un espacio tan abierto que va exponiendo los proyectos que se van haciendo, que son prototipos, que no funcionan del todo, no acabamos de encontrar cuál es la fórmula sin caer en lo expositivo tradicional de que todo se diseña desde arriba y ya está dispuesto para ser contemplado. No encontramos la fórmula entre una mezcla entre espacios expositivos, o sea, que se hacen públicos ciertos procesos y la idea también de un laboratorio abierto, un espacio de producción que es capaz de hacer legible y comunicable lo que va pasando. Y ahí yo creo que toda la parte de documentación y documentación en el espacio es algo que todavía creo que tenemos que desarrollar. Y por último, sí que me gustaría subrayar o pensar en qué momento hemos vinculado la palabra hacer o la palabra hacedor, que es maker, solo a las impresoras 3D y a las cortadoras láser. Es ridículo, ¿no? Es como... Entonces, bueno, está muy bien, pero creo que es fundamental salir de ese debate. Y si es necesario que haya impresoras 3D, pues estupendo, pero a lo mejor es una taladradora, un lápiz... Yo qué sé. Nada más. Un libro. Un libro. Lo mismo. No quiero asustaros, pero está nevando. Viva el cambio climático, César y Carlos y cerramos con eso ahora. Por... ¿Competir con la nieve? Esto va. Competir con atención con la nieve es complicado. Pero... Bueno, solo por... Estamos hablando de espacios y quería compartir una cosa que hacemos de vez en cuando en el espacio y que creo que es útil y práctica. En nuestro espacio no hay personal... O sea, lo que hablamos antes de los gastos de... No hay personal fijo, no hay personal que abra el cierre, sino que vamos abriendo. Tampoco hay nadie que limpie. Y eso puede ser un dilema o un drama según vaya avanzando el tiempo y con... Una de las cosas que se nos ocurrió para convocar a la gente en vez de decir vamos a venir a limpiar lo llamamos hack the space, ¿no? Ven y hackea tu espacio. Entonces, al primero que entra se lleva la fregona, al segundo que entra se lleva el cepillo, pero una vez que hemos acabado de limpiar y está todo más o menos limpio, otra vez, como hablamos antes de protocolos y reglas, ¿no? Lo que hacemos durante el hack the space es que la gente que está en el espacio ese día puede cambiar lo que quiera, simplemente se tiene que poner de acuerdo, son autónomos para tomar decisiones y para finalizarlas antes de que acabe el día. Es decir, la gente puede llegar allí y decir esta zona de las herramientas manuales aquí está fatal, la tenemos que poner allí. Pero no se lo puedes contar a nadie para que lo haga, o sea, no hay un departamento de inmuebles que vaya a venir allí con un carrito y lo vaya a hacer, no, lo debes hacer tú con la gente que hay allí. Parte del interés, bueno, hay una limitación que tiene que ver con las normas y las reglas que nos rigen como espacio, ¿no? Porque todos estos espacios es muy interesante lo que comentabas antes de las zonas diáfanas, obviamente en las bibliotecas hay un montón de normas de que las estanterías tienen que ser metálicas, que no puede haber más de una carga de fuego, todo eso lo sabemos porque nos ha tocado a nosotros mismos también a la hora de diseñar el espacio, todos los espacios son como una manifestación y la cuestión es que esas normas no son visibles y entonces cuando la gente tiene que rediseñar el espacio y empieza a cambiar cosas y dice la cortadora láser no está bien aquí o lo que sea, justo antes de decir Marcos lo de la cortadora láser, esto tiene que estar en la planta abajo porque nos viene mejor y dices, bueno, pues es que el Ayuntamiento de Madrid impide tener elementos que hagan fuego bajo tierra, ¿por qué? Por un incendio que hubo en un tiempo. Esas normas en el momento que se visibilizan y son normas compartidas permiten a la gente rediseñar el espacio y entonces yo creo que este tipo de prácticas donde se invita a la gente a rediseñar y a ser consciente de esas normas hacen que el usuario se apropie de alguna forma del espacio y que lo vea más como una representación de algo que se ha organizado entre la gente que estaba allí y que han diseñado allí. No sé cuán posible será que vayan un día a rediseñar toda esta parte de los muros que a lo mejor es un poco más dramático pero bueno, creo que es un escenario interesante, invitar a la gente a que recree el espacio y de una forma así como festiva. Es una cita de un americano que hace unos años escribió un artículo que a mí me ha inspirado mucho que se llama Hugh Randall y ha hablado de la biblioteca como software. A partir de esa idea de la biblioteca como software surgieron otros, ¿no? Biblioteca como plataforma, biblioteca como... Esa metáfora ha dado para un poco de literatura interesante y dice Randall Los usuarios no vienen a la biblioteca buscando libros, revistas, publicaciones, películas o música. Vienen para informarse, para soñar, para crear, para horrorizarse, maravillarse o divertirse. Vienen para oír de la realidad o para entenderla mejor. Vienen a buscar refugio o motivaciones, compañía o soledad. Vienen por el software, ¿no? Termina diciendo. Es decir, que no vendrían por el hardware. No van ni por las máquinas que pongamos, ni por los libros que tengamos, sino por los procesos, los protocolos, lo que sucede, las personas. Vamos por eso a las bibliotecas y eso es de lo que estamos hablando hoy. Vamos por un software que como decía Alberto, mejor, para que cuando pase el tiempo no nos sea costoso, que sea libre, que sea abierto, que sea iterable, ¿no? Que podamos replicarlo, que sea adaptable, que sea flexible y es un poco la intención que quería hacer. Hablando de comprar, bajando muchísimo a tierra, yo casi diría que no tiene que comprar tecnología, no hay que comprar nada y buscaría modelos, modelos de acceso a la, ¿no? De disponibilidad de tecnologías que no pasen por la compra quizá y en eso estamos también avanzando mucho, es decir, que podemos buscar modelos que nos permitan luego ser más flexibles en la reacción de cómo pasa el tiempo. Nada más que eso. Bueno, Concha Vilariño va a tener que invitaros a otro OHP porque yo tengo 20 o 25 preguntas más aquí por lo menos y me hubiese gustado indagar con todos vosotros sobre cuáles son los protocolos de empoderamiento más adecuados para integrar a la comunidad en todos los procesos de coedifición y codiseño y que explicarais cómo lo habéis hecho, cuáles son las estrategias de comunicación de las bibliotecas de canal exterior, cómo podemos utilizar las redes sociales y ponernos en contacto con lo que hay afuera para que entre, cuáles son las mejores prácticas que todos conocemos en el mundo y cómo podemos aprender de ellas, etcétera, así que en plazo a Concha que nos invite otra vez. Pero antes de terminar... El de hoy ha sido cortesía de Medialab, pues hasta que nos invite Marcos, que nos invite Marcos, no pasa nada. Yo quería preguntar así antes de terminar el hablar, antes de... Las bibliotecas en Estados Unidos cumplen muchas más funciones seguramente que aquí porque son realmente community center, habéis hablado de eso, ¿no? Y lo que yo he leído y he podido ver en Estados Unidos es que las bibliotecas públicas dan cabida a otra clase de coberturas que van más allá de los espacios makers. Dan cobertura a gente que busca empleo, da cobertura a gente que busca acreditarse en determinado tipo de conocimientos y obtener alguna clase de diploma. Es decir, al final genera una serie de servicios alrededor de la comunidad que ahora mismo, yo hasta donde tengo entendido, no están integrados en nuestras bibliotecas. ¿Es así, Cillay? ¿Nos puedes explicar un poco sobre cómo se abre en la biblioteca esas experiencias? Sí, ¿no? ¿Y tú eres correcto en saying que la biblioteca en la U.S. realmente se ofre como un centro community centers. We use the term community deficit fighter. We identify the almost like superhero, superman. We come in and fly in and see what's wrong and try to fix it. So providing lunches for students, providing employment assistance, providing shelter for people on cold days. My library does not close. Well, I have to say, I love you're making me feel like home. Rain, snow, and sunshine in five minutes. It's like Cleveland. But when we have two foot of snow, we don't close because we are the warm place for our homeless. So we provide a lot of those community needs. We also, we listen to our community partners. We listen to our schools, to our, to our nonprofits, the equivalent of your NGOs. We, we listen to see what their needs are, and we try to partner with them to fill those gaps. Part of the, the idea of making in Cleveland, those gaps are teaching people new technologies, teaching people fabrication. But in a lot of spaces, to kind of hijack back one question, is that it's important to listen to your community community. When you're, the, Anna Maria said that, that the, the term maker space almost needs to be done away with because it incites a lot of preconceptions. It's, but it's this idea of collaboration, of creation that libraries in the U.S. try to embody. Even if it's just a small space, taking out a row of shelves and putting a row of tables in that will allow one day somebody to have a quiet study space. And the next day is going to have 20 kids at the top of their lungs, having a lot of fun creating something. Very flexible spaces, but we try to respond to what our communities need in designing those spaces, making sure that there's flexible spaces that can meet the needs of our communities. And some of those needs change every single day. A meeting today, lunches tomorrow, an activity the next day. But also I would, I would say, invite a piece of advice I'd like to impart is it's okay to start small. It's okay to try something. And if it works, expand upon that. If it doesn't work, that's a small failure and learn from that. Failure is very important in a lot of what we do. Even as a community center, there's a lot of things that we try to help our community with that we make a push for, we make a service for. And then we fail and we go, okay, well, maybe that's not really what they want. That's what we think they want as librarians, but that's not really what they need. And so the failures, we listen to our patrons and try to adapt our services to the community based upon those experiences, whether they're good or bad. Pues ahora es vuestro turno. Tenemos como mínimo media hora, si queréis, para que nos plantéis preguntas, que os realizáis experiencias, lo que os parezca oportuno. Os amenazo si no continúo yo, eh. Paséis por allí, por favor. ¿Hola? Ah, perdón. Creo que es muy importante que no se ha tocado mucho el tema de los perfiles profesionales. Es evidente que si en una, en este caso un proceso selectivo de una universidad, una corporación municipal o autonómica, se nos sigue pidiendo el formato MARC, la CDU y todas estas cosas, a lo mejor hay que cambiar un poco los procesos selectivos, que lo hablaba también con mi compañero antes, y hay que generar conciencia desde los propios profesionales, porque de las 31 bibliotecas que somos en la red de bibliotecas municipales, bueno, Lidia lo sabe perfectamente, y bueno, de la comunidad también, cada biblioteca es una realidad y está claro que cada biblioteca va a recibir, por ejemplo, esta propuesta de una manera muy diferente y en muchos casos, en duda hasta que de manera positiva. O sea, que es un poco esta propuesta de perfiles, diferentes situaciones por bibliotecas, por cómo es el espacio diseñado, habría que reconvertir muchas bibliotecas a nivel de espacio físico para poder llevar a cabo esto. Vamos, yo hablo de la realidad del trabajo del día a día y era un poco para proponer un poco sobre esto. Carlos. Los perfiles de los bibliotecarios y bibliotecas públicas tienen que cambiar. No es lógico que para una profesión que estamos en un constante desarrollo y en contacto con el usuario, gestionando productos culturales, haciendo monitores culturales en la mayor parte de los casos, tengamos que aprenderlo bibliografías y bibliografías. Tengamos que entrar todavía en la historia del libro del siglo XVI, que sí que hay que saberlo, pero para nuestro día a día, para nuestra capacitación profesional, es mucho más fácil el tener planificación cultural, el entrar en cómo podemos difundir nuestra biblioteca en el medio, cómo podemos actuar con las diferentes asociaciones del distrito, gestión de personal, planificación y muchas otras cosas que no aparecen en los temarios de oposición. No creo que aparezcan, pero que realmente dificultan lo que es nuestra realidad en lo que ocurre. Bibliotecarias y bibliotecarios, que me incluyo, que tienen miedo escénico a la hora de presentar a un escritor y que tienen que tirar de otro bibliotecario, de un auxiliar de control o de alguien que haya roto ese miedo escénico. O sea, ahora mismo estamos hablando de espacios bibliotecarios, pero el espacio profesional en las bibliotecas públicas es muy complejo. Y creo que todos de aquí, en parte, lo compartimos. Sí. Hola. Buenos días. Soy Ana Broel, de Bibliotecas de Barcelona. Ah, perdón. Perdón. Teresa quería responder. Perdona, quería hacer un pequeño comentario. Me ha parecido que tengo una voz muy bonita. De repente, si te ha salido otra voz. Sí. No, yo sí que creo que es importante el tema de los perfiles. Y el tema de los perfiles no solo son las pruebas de selección, que por supuesto hay que adaptar dentro de que los procedimientos no son fáciles, no ya la adaptación, sino que tú medir competencias con pruebas más o menos objetivas es complejo. Y habilidades ya ni te cuento. Entonces, eso es un poquito complicado, pero yo creo que también eso procede de mucho antes. Quiero decir, qué perfil queremos, qué formación queremos tener de nuestros profesionales y que eso ahí abre también un debate entre el divorcio de las escuelas de biblioteconomía y la profesión histórica, que no hemos llegado a encontrar ese territorio común. Y luego yo creo que, indefectiblemente, tienes que premiar o favorecer una actitud de autoformación constante. Es decir, si yo recuerdo cuando yo entré en este mundo, qué hacía y lo comparo con lo que hago ahora, pues es que no tiene nada que ver. Y probablemente este cambio cada vez es más vertiginoso, cada vez más rápido y entonces hay que educar mucho actitudes, más que aptitudes. Y bueno, hay que jugar con las dos cosas. Hay que saber que uno tiene que estar en constante reinvención. Por favor. Muy bien. Al hilo de lo que estáis comentando sobre perfiles profesionales, yo creo que iría un poco más allá. O sea, está bien que haya que pensar que el currículum de un bibliotecario tiene que ser distinto y que tiene que, digamos, adquirir otras competencias o estudiar otras asignaturas, por decirlo de alguna manera. Pero creo que lo que debemos realmente es incorporar otros profesionales en las bibliotecas públicas. Porque al final estamos hablando siempre entre nosotros y eso es como muy endogámico. A mí me gusta decir que cuanto más me enriquezco es cuando trabajo con bibliotecarios, pero cuando trabajo también con mucha gente de formaciones totalmente distintas, de ámbitos muy diferentes y eso enriquece. Eso enriquece y mucho y no nos tiene que dar miedo. Yo, por ejemplo, estoy en Barcelona, que es una red, pues que sabéis, potente, con 40 bibliotecas públicas y que esa estructura de director bibliotecario auxiliar me parece nefasta. Me parece nefasta porque además hay gente que está haciendo cosas fantásticas con una formación y una preparación increíble y están ahí haciendo de auxiliares, ¿no? Con lo que eso conlleva de reconocimiento, de sueldo y de mil otras cosas. Y me gusta colaborar con gente que esté haciendo cosas muy dispares y muy distintas porque a los bibliotecarios ya, como ya soy mayorcita, pues ya nos tenemos todos como muy vistos, ¿no? Entonces me interesa más y que yo creo que tendríamos que empezar a no tener miedo que se incorporan las bibliotecas otros bibliotecarios y hay otros profesionales. Y voy a acabar con una frase de una visita que hicimos en la biblioteca de Delft, que estaba Evo van Nispen, que seguro que lo conoceréis por algunas intervenciones que ha hecho en congresos de bibliotecarios, que cuando le preguntamos cuántos bibliotecarios había en la biblioteca, se quedó mirando y dice, pues no sé, pero habrá los necesarios. Como diciendo, hay muchísima gente, mucha gente distinta y, bueno, y bibliotecarios por los que se necesiten y los que no son otra cosa, ¿no? Y bueno, y eso es lo que quería decir. Arantxa quería responder. Ahora pasamos la palabra ya. Sí, bueno, antes ya he hecho referencia. Nosotros hemos tenido la suerte de poder crear un equipo multidisciplinar. No nos hemos planteado, necesitamos bibliotecarios, sino nos hemos planteado qué queremos hacer y para eso con qué personas tenemos que contar. Entonces, el punto de partida ha sido diferente y a la vez enriquecedor y nos da muchísima flexibilidad para poder adaptarnos a necesidades muy puntuales que pueden transcurrir de manera veloz. Si viene un chaval y te dice, es que yo quiero aprender a hacer un cómic. Claro, yo como bibliotecaria no tengo ni idea, pero tengo en el equipo gente que le puede ayudar, que le puede acompañar, que puede iniciar. De repente ves que en una mesa hay una chavala, un estudiante que empieza a poner su cámara fotográfica, empiezas a conversar con ella y resulta que necesita que le montemos en un momento un pequeño plato encima de la mesa porque va a hacer una grabación para un stop motion. Ahí necesito personal que tiene otras cualidades, otros reflejos, otro tipo de relación, otro tipo de capacitaciones. Para nosotros eso está saliendo la clave y eso nos da un enriquecimiento en el equipo que es increíble. O sea, más allá de yo como bibliotecaria, digamos, hay cosas que no sé y que tampoco me interesa aprender de alguna manera. Me tengo que centrar en lo mío para después poder aportar en ese equipo multidisciplinar. Entonces, bueno, probar eso a nosotros nos ha venido muy bien, o sea, que os animo, si es posible. Ana, ¿querías intervenir? Sí, yo igual me estoy metiendo ahí en camisa de once varas, pero es que con todo esto de los perfiles profesionales surge un gran problema que tenemos en España que es el tema oposición. O sea, que todos los profesionales o la aspiración de todo el mundo es pasaros una oposición y tener una plaza fija. Entonces, efectivamente, entra lo que dice Teresa de que eso, comprobar los perfiles así más modernos que se necesitan mediante una oposición, pues es casi imposible. Entonces, eso es un problema gordo que tenemos aquí. Y el otro tema que también tiene que ver con los perfiles profesionales es una cosa que en Estados Unidos y en otros países está mucho más generalizado, que es el tema voluntarios. O sea, gente que vaya a la biblioteca a colaborar voluntariamente, que aquí también causa un problema porque al final se dice bueno, pero es que esta persona está ocupando un lugar de trabajo que igual podría desempeñar a alguien que está en el paro, que ha pasado una oposición, que ha estudiado y entonces, ¿cómo es posible que una persona que haya estudiado y haya aprobado una oposición no esté trabajando y esté trabajando un chaval que ha entrado de la calle y que está haciendo esto de gratis porque le apetece? Entonces, bueno, yo no tengo soluciones, pero estos son problemas muy del día a día que tenemos aquí que tenemos que trabajar con ellos. Y por último voy a citar a una, que no me acuerdo ahora el nombre, pero una bibliotecaria de Hamburgo que vino una vez a dar una charla también y que creó gran conmoción porque dijo que ella, desde que había entrado, ya no contrataba gente que hubiera estudiado biblioteconomía. Ella no contrataba a nadie que hubiera estudiado eso. Aposta. Entonces, bueno, y hacía muchísimas cosas con voluntarios. Entonces, todos los bibliotecarios españoles de las salas se conmocionaron. Por favor. Bueno, hola, buenos días. Yo me llamo Jesús Álvarez, trabajo en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en Toledo, donde muchos de vosotros seguro estuvisteis en el Congreso. Y, bueno, muchos que la conocéis, nosotros ya el tema del espacio, uno de los temas que quería hablar, ya es un problema. Nosotros tenemos una biblioteca que está en un lugar con mucha importancia dentro de la ciudad, que estamos en una octava planta. Bueno, una octava planta. Con eso ya tenemos muchos problemas de accesibilidad. Y luego, dentro de la propia biblioteca hay 200.000 escaleras, muchos recovecos. Pero, aun así, hacemos muchísimas actividades y nos intentamos cambiar. Uno de los temas que estabais hablando también, del tema de los perfiles profesionales. El Departamento de Actividades Culturales de nuestra biblioteca, de toda la vida, está formado por gente que no era bibliotecaria, que a lo mejor podíais decir, bueno, pues está muy bien, pues eran de otro tipo de perfiles, está muy bien. Pero nosotros tenemos una plantilla muy grande. Como todos sabéis, el tema de un poco la dinámica que está en las bibliotecas públicas, en el tema de los servicios, en el tema de los préstamos, de cómo está bajando y demás, nos hace replantearnos diferentes áreas y tipos de trabajo. Ahora mismo hemos formado un grupo de actividades culturales al cual somos todos bibliotecarios que tenemos otra mentalidad o queremos tener otra mentalidad en cuanto a lo que tiene que ser una biblioteca pública. El tema de los perfiles profesionales, yo soy diplomado y licenciado en documentación y no creo que por eso vaya a saber más de bibliotecas que otro compañero que no lo es. Luego la experiencia y el día a día te hace adquirir muchas habilidades en cuanto a eso. Nosotros hemos estado trabajando con este año con un proyecto muy importante que Avisa está aquí hablando también con Medellín, en el cual nosotros hemos colaborado con ellos en el tema de los jóvenes, que es muy complicado, y nos ha parecido alucinante como en la ciudad de Medellín, en una que tiene tantísimas bibliotecas, cómo trabajan y demás, hay tan poquísimos bibliotecarios dentro de su equipo. Muchos son psicólogos, antropólogos, mediadores sociales, que son los que hacen llegar las actividades a esa población. Nosotros desde la biblioteca estamos intentando cambiar esa dinámica que muchas veces es una presentación de un libro, una conferencia, que sí, es un lugar donde tienen que realizarse, pero que pienso que tenemos que dar cabida a otras muchas actividades. ¿Qué pasa? Que nos está costando desde la biblioteca, ya que nosotros no tenemos mediadores, siempre nos miramos a nosotros mismos, la gente no viene a la biblioteca, ¿qué pasará? ¿Por qué no vienen? ¿O dónde van? ¿Dónde buscamos a los usuarios? Queremos llegar a esos usuarios a través de llegar a las asociaciones o sitios donde están, y es lo que más nos está costando y en la idea que queremos trabajar en la biblioteca. Pero sobre todo, un trabajo grande que estamos comenzando a llevar y queremos hacer es el tema de los espacios. Los espacios en la biblioteca nuestra, en la Biblioteca Castilla-La Mancha, son muy rígidos, pero ahora mismo tenemos un equipo de trabajo que estamos pensando en de qué manera podemos liberar esos depósitos que dice la gente. Tenemos una cantidad de libros grandísima, pero no tenemos un espacio para que la gente vaya a consultarlos, aunque tenemos una sala de lectura muy bonita, pero queremos que no solo sirva para estudiar. Gracias. ¿Alguien más, animal? Hola, buenos días. Yo quería preguntar a la mesa, mi nombre es Jorge, soy director de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara. Quiero preguntaros a la mesa, porque ha salido de forma tangencial, por el tema de otras entidades, como son los hub. He visto aquí que precisamente enfrente de aquí hay un hub, y en Madrid abundan y en otros muchos sitios. Y quería preguntaros por la relación, digamos, que hay entre esos espacios públicos y otros espacios que están naciendo en paralelo, o por esa misma demanda social de espacios colaborativos, pero que provienen del ámbito privado, asociativo y demás. Si lo veis, para los que ya tenéis experiencia en trabajar de forma conjunta o en paralelo con estos otros espacios, entidades, si lo veis como una competencia o como una oportunidad para colaborar de alguna manera. Y bueno, básicamente eso. Gracias. ¿Marcos y César? Ha sido Marcos el primero. ¿También? Ah, perdón. Aclarar que antes hablabas de MakeSpace. MakeSpace es una iniciativa asociativa, privada, ¿vale? No es pública. Y bueno, nosotros empezamos hace un montón de tiempo aquí en Media Lab, y de hecho, bueno, estamos aquí, o sea, seguimos colaborando. Yo siempre he pensado, muy al hilo de lo que hablaba antes Alberto, lo más triste que puede pasar en la ciudad es que todo se concentre en un punto y que si ese punto en un momento se va a freír puñetas, se quede la ciudad como desierta, ¿no? O sea, es decir, no, ya hay un sitio donde puedes hacer no sé qué, ¿no? Yo creo que uno de los esquemas que justo hablamos en el desayuno y cuando se hablan de los MakeSpace y de los FabLab, que me gusta bastante, es la idea, hablan de potencias de 10, ¿no? Habrá sitios que cueste un millón de euros abrir, ¿no? Y tienes un espacio superequipado que puedes pensar que es como la Biblioteca Nacional, pero por debajo de la Biblioteca Nacional habrá la biblioteca de cada comunidad. Por debajo vas a tener bibliotecas de distrito y quizá bibliotecas de barrio, ¿no? Lo que yo creo que hay que facilitar es que existan esas conexiones. O sea, es decir, que desde la Biblioteca de Barrio tú tengas facilidad para saber que si hay un recurso que no te está ofreciendo esa biblioteca por su escala, que puedes irlo a buscar en otro punto de esa red. Entonces, yo creo que muchas veces no hace falta tanto multiplicar los espacios, sino conectar lo que ya existe, conectar a barrio y bajo y conectar con otras iniciativas. Aquí, por ejemplo, en Media Lab, pues ocurre, ¿no? Que hay muchas actividades, a lo mejor hay algo que por calendario o lo que sea no puede entrar aquí, pues a lo mejor se puede hacer en otro espacio. Y eso no significa que el otro espacio necesariamente esté como en competencia, ¿no? Sino que lo que yo creo que es cómo se pueden reforzar los espacios entre sí, cómo nosotros desde Make Space podemos colaborar con Media Lab, cómo Media Lab puede colaborar con nosotros, de forma que no sea algo como exclusivo. Porque al final yo creo que lo que pasa es que no hay... O sea, la gente tiene necesidades, ¿no? Y al final va a encontrar su sitio y si no lo encuentra, pues lo acabará haciendo, ¿no? Y yo creo que no es cuestión de monopolizar, de no, esto solo se puede hacer en la biblioteca, no, esto solo se puede hacer en... Creo que la tendencia es un poco a flexibilizar los sitios, ¿no? Y que puedan pasar más cosas que al final respondan a la demanda de la gente. Sí, pero... Sí. Una palabra, Nona, y ahora... Bueno, yo respecto a esto... Ah, quería... Perdón un segundo, Nona. Es que me he olvidado de comentar un segundo matiz, que era casi una re-pregunta, que es de otra, que algo que ha comentado el compañero de Cleveland también, que es el hecho de que ese conocimiento que se genera en los makerspace o en otros sitios, faculte para hacer negocios. Quiero decir, para desarrollar empresas y para generar, digamos, conocimientos que terminen en poder desarrollar un negocio, ¿no? Cosa que no sé si es otra barrera mental que no sé si existe y de alguna manera tenemos que continuar con ella o no, o tenemos que de alguna forma cambiar. Perdón, Nona. Bueno, yo quería decir que creo que muchas de esas barreras que creemos que están ahí pues ya han desaparecido hace tiempo. Y en las ciudades, sobre todo en las ciudades pequeñas, creo que la colaboración es muy, muy fácil. En el caso de Salamanca, por ejemplo, la colaboración es total, pero no solamente que esté siempre la biblioteca en medio, sino que eso. Hay colaboraciones con la universidad, con un montón de espacios de co-working que han salido en los últimos años, espacios de microteatro, galerías, que ya no es solamente galería de arte, sino que mezclan un montón de actividad muy variada. O sea, que yo creo que la colaboración es muy fácil. También se habló aquí en la mesa que ya tampoco se necesita ni firmar nada ni nada. La gente está muy abierta y se puede colaborar, creo, muy libremente. Y bueno, por tocar un poquito este otro punto que dijiste, pues a lo mejor no directamente en las bibliotecas todavía se... o no todavía sí, no se hace todavía quizá así un gran, gran empoderamiento o unos grandes trabajos para favorecer la emprendeduría y etcétera. Pero sí hay trabajos en esa línea. Por decir alguno más básico, que hacemos también allí en Salamanca, pues es un programa que decimos entre proyectos. Y entonces, entre proyectos, son proyectos que todavía... o sea, que están como empezando a nacer, pero todavía no están hechos. O sea, todavía no están funcionando, pero ya se conoce que está la gente buscando, queriendo hacer un proyecto nuevo y se invita a varios de esos proyectos a que se presenten en la biblioteca. Y se invita también a potenciales grupos o personas interesados. Y bueno, todo eso, y sobre todo ya digo, las ciudades pequeñas, que creo que es muy fácil porque al final acabas conociendo a todo el mundo que se mueve en algo, es relativamente fácil. Bueno, yo me alegro que hayas hecho el comentario sobre el hub porque yo creo que estos espacios nuevos de coworking serían también como los lugares donde se está pensando el nuevo modelo de oficina, ¿no? Que ya no es cerrado, sino que es con varias iniciativas que se juntan, muy abiertos a hacer actividades, también con prácticas de hospitalidad. Ellos tienen la figura esta del host, del anfitrión, que siempre atiende, que cuenta lo que ahí está pasando. Entonces, al final encontramos, como es lo que he intentado hacer en mi presentación, ¿no?, que son como una serie de elementos que se van repitiendo en distintos tipos de institución. Con lo cual, si lo que queremos es pensar, un nuevo modelo de institución no tiene mucho sentido hacerlo solo desde un ámbito sectorial, tal y como estabais diciendo, ¿no?, incorporando también otras profesiones. Entonces, creo que es muy similar a lo que se está pensando, no sé, desde el ámbito de la salud, ¿no?, de cómo incorporar a los usuarios, a los afectados, también en la definición de las políticas de salud, de las terapias, etcétera, o del ámbito de los espacios de trabajo, en el museo, en fin, cualquiera que se nos ocurra, creo que se están llegando a conclusiones similares. Y yo estaba pensando, si tuviéramos que hacer como un grupo de trabajo estable para pensar la, no sé, otro modelo de biblioteca, otro modelo de centro cultural, tendría que ser necesariamente interdisciplinar. Con lo cual, por eso, a ver, nosotros usamos esta denominación de laboratorio ciudadano, que podría ser otra, y que no necesariamente implica la construcción de nuevos espacios o nuevos edificios, sino incorporar una serie de prácticas, en las instituciones que ya tenemos. Sí, Jay, ¿querías, por alusiones, responder a la intervención que hacían ahora mismo sobre el fomento del emprendimiento en los espacios de las bibliotecas públicas de PYMAD? Sí, en cuanto a la intervención de la fomento de la fomento de la fomento de la fomento de la fomento, es decir, ¿qué es lo que se puede hacer con la fomento de la fomento de la fomento? ¿Qué es lo que se puede hacer con la fomento de la fomento de la fomento de la fomento de la fomento? ¿Qué es lo que se puede hacer con la fomento de la fomento? ¿Qué es lo que se puede hacer con la fomento de la fomento? ¿Qué es lo que se puede hacer con la fomento de la fomento de la fomento de la fomento de la fomento? Mente César y Carlos perdón, César y Marcos solo por añadir a la parte del emprendimiento que decir, una de las cosas que, bueno, en el espacio hay gente que dice, ah, esto es solo un hobby ah, esto es solo empresa yo creo que son sitios que son como bastante maleables donde se pueden dar los dos roles y gente puede transicionar o sea, puede estar haciendo una cosa profesional y colaborar con otro como un hobby o puede venir como un hobby y puede acabar siendo su profesión, lo que sí que suele ocurrir en los espacios y que yo creo que es la clave que también ocurre en las bibliotecas que al final es solo una infraestructura compartida entonces lo que buscamos es que no haya nadie que monopolice el uso del espacio de forma privativa si llegas y dices, puedo hacer una fotocopia porque resulta que voy a hacer un fanzine y se lo voy a regalar a mi amigo está bien, llega y dice oye, que voy a empezar aquí a hacer 300 revistas a la semana y bueno, poder usar la fotocopiadora cuando llegue a 3.000 estará 24 horas al día ahí aprovechando los días y noches pues eso es lo que hay un momento en el que cuando ya alguien crece y quiere convertirlo en su ocupación pues ahí debería hacerlo fuera del espacio para no para no colonizarlo digamos así que sea sus brevemente por el tema de emprendizaje relacionado con el patrimonio cultural que es el papel que jugamos con la fundación europeana no tenemos otra opción porque europeana vive en fondos europeos y la comisión europea quiere ver un tipo de resultado que a lo mejor europeana no podía hasta ahora proveer porque la comisión europea se orientaba a industrias creativas otro gran error ¿vale? tipo la industria del videojuego ¿qué te dice la industria del videojuego? el patrimonio que me ofreces es estupendo pero yo lo aclaro lo copiamos no lo uso ni vas a ver que lo he usado porque tengo diseñadores que están para copiarlo integrarlo y yo aclaro las licencias yo mismo y es copyright mío y te lo dicen a la cara con lo cual lo que está claro es que volviendo al mundo makers mundo educación secundaria y estudiantes de diseño por ejemplo en el tema del patrimonio cultural lo veo en el tema del diseño de la moda que hemos hecho incubación de proyectos que han nacido de esa relación entre patrimonio cultural digitalizado y herramientas digitales que usan ese patrimonio y que usan servicios ¿qué pasa? usan patrimonio que es de dominio público con lo cual solo cabe un tipo de emprendizaje que es el emprendizaje social basado en public domain con reglas que son muy similares a las que se trabajan aquí y en el impacto hablamos de un nuevo tipo de emprendizaje y no hay otra para sobrevivir con fondos públicos la Comisión Europea te pedirá análisis de impacto lo que pasa es que hay que convencerla que los impactos vienen de otra forma que no solamente aprendizaje puro y beneficio económico sino que hay un beneficio social por eso soy parte también de un grupo de trabajo de Europeana que busca el impacto analizar colecciones con impacto de reuso y qué es el beneficio social de ello creo que las bibliotecas también tenían que tener o sea yo ofrezco es una metodología que se ha creado que sirve perfectamente para las bibliotecas que es el tema de qué herencia dejo a los siguientes que eso en el tema de micros lo tenía muy presente no solamente análisis de datos de utilidad de cuánta gente se sienta sino que crean juntos con los patrimonios que han consultado o se lo han llevado a casa o sea es como todo el lenguaje que se usa es muy fijado en la subvención en una cosa que es dotación te lo damos o préstamo pues si es un préstamo el libro pues devuelve dos cuando llegas aprovechemos que está el lenguaje esto para transformarlo en una cosa de lenguaje de comunidad yo creo que es la única oportunidad con lo cual el impacto hay que aprender también cómo se hace un mission statement o un business canvas que es muy sano hacerlo en una biblioteca pública tres palabras perdidas me han dicho que muy muy poquito me han dicho los tres así me han señalado así que era Marcos primero luego tú y luego Alberto sí muy brevemente con respecto al tema del emprendimiento y las políticas públicas en los últimos años que han puesto mucho énfasis dado el nivel de desempleo la solución era el emprendimiento ¿no? y entonces han proliferado pues todo tipo de incubadoras semilleros etcétera que están muy bien pero creo que no todas las instituciones se les debe poner ese objetivo en un primer plano ¿no? o sea pensar que de una biblioteca van a salir empresas me parece que ya es es lo último ¿no? que le podemos pedir a la biblioteca hay creo que como decía Olivier son espacios que pueden generar algún tipo de riqueza social que de manera indirecta puede acabar repercutiendo en el tipo de empleo en la trayectoria profesional de las personas etcétera en el contexto en el contexto de los que llamamos laboratorios ciudadanos espacios de experimentación y prototipado colaborativo el poner en primer plano la idea del emprendimiento puede ser un claro inhibidor de la experimentación y de la innovación porque si estamos proponiendo que gente que no se conoce empiece a compartir conocimientos y desarrolle un prototipo que no sabemos cómo va a salir que es un experimento que no tiene que tener ningún objetivo claro salvo aprender y a ver qué sale de ahí si ya desde el primer momento la gente que la acaba de conocer tiene que montar una empresa junto pues sería catastrófico es que no sucedería y ahí tomaría prestado una idea de 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 goteo ¿no? de Olivier que habla cuando hablan de protoemprendimiento y si analizamos los proyectos exitosos de emprendimiento estos de no sé de la web 2.0 y todos estos o más antiguos por ejemplo el caso de Kodak surgen de personas que sobre todo eran amateurs en un principio Kodak era un banquero que era amateur que le gustaba la fotografía y acabó montando una pero en un primer momento en ningún caso estaba pensando que estaba montando una compañía habría sido horrible no lo habría hecho porque él ya tenía su propio trabajo entonces ahí volvería la idea de una ecología de instituciones en las que hay espacios más de experimentación y de prototipado y hay lugares donde a lo mejor se puede ir más allá del prototipo pero está bien separar esos dos ámbitos lo único es que cuando la magia ocurre que puede ocurrir en Medialag o en una biblioteca o en cualquier sitio hay que tener las herramientas para decir estamos hablando de cuidados esa comunidad que hemos creado ese prototipo que hemos creado tiene beneficios lo vemos simplemente hay que darle una forma unas reglas una organización si eso sea en la tradición cooperativa en el país vasco se ha hecho de toda la vida en la primaria tengo que crear una cooperativa eso es muy sano simplemente entonces tiene que garantizar que cuando la magia ocurre están las herramientas para decir el punto siguiente es una plataforma de crowdfunding como la nuestra o simplemente el Impact Hub cruza la calle y empieza a sostener la comunidad que has creado que son poco eso sí sí To respond to Cesar About time access That is a very fine line That we do have to be careful about In our space we encourage entrepreneurship But only to the extent That there is equal access to everyone So somebody coming in To learn how to Do a particular task Is no less important than somebody Who is running a business It is very, as a public institution I think we have to be careful To put too much weight Even if we may see that The economic benefits outweigh In one case or the other It's not our place to make those judgments But to kind of To encourage the idea Of library, of maker spaces Of creative spaces in libraries To take the idea of collaboration To bring two people together That may be in a space To do something separate Those conversations that start up I can tell you on a number of occasions We've had two people Who never knew each other Working on completely separate things Started talking The ideas that came out of that One of our businesses Started from that idea Of two completely separate objects Wouldn't it be great If we could do this And then providing them The access The access to experiment with that To take that to a level That they can start producing There was a time And with this particular case They couldn't do as much As they wanted to Within that realm of time limits Of access limits So we made the connection For them with an outside agency That could handle that capacity But also in kind of Talking about the role of libraries In entrepreneurship One of the most important aspects That we take That we educate our users on Is those of copyrights And intellectual property It gets very gray And one of the areas Honestly that we're concerned about And we don't know the answers Is when you have These conversations Between two individuals About ideas that come up Who owns that idea And where does that idea stay And it can get very murky Especially when you have Somebody talking about an idea Here And they want to be Very secretive Because their Their sole intention Is to create a business From this But we want to Try to break down Those barriers And encourage this I don't have the answers For some of those Copyright concerns And so those Those intellectual property Concerns in makerspaces But I can say That in many times Where we have been concerned Those conversations Have led To the creation Of jobs Or new ideas And that we've taken Those opportunities To educate our users This is how You want to protect yourself And to take this business And move this off From that point of view It's imprescindible That the bibliothèque Sea a space Of formazione propria No que dependa De la empresa Porque si no Harà otra vez Una fábrica De inútiles Creo que En ese sentido Es muy importante Pensar Como la bibliothèca Es un espacio De placer Al contrario Que un espacio De obligación Porque si no Creo que perderá También parte De su especificidad Contemporánea Es uno de los pocos Espacios que el Estado Sigue pagando Para proveer Placer A todo el mundo Nadie se le puede negar A la entrada A una bibliothèca pública Pero como ese placer Puede en efecto Ser imprescindible Para tener una formación Propia Nuestra No que dependa De la empresa Que nos permita Crear el mundo De mañana Con códigos Como todos estos Que estabais citando He dicho que era muy corto Bueno yo trabajo En la bibliothèca pública De retiro Y quería lanzar A la mesa Una pregunta Sobre cómo Detectar Lo que quieren Los usuarios Como lo habéis hecho En cada una De vuestras instituciones Porque claro Las bibliotecas Estamos acostumbrados Los bibliotecarios Estamos acostumbrados A escuchar Mucho Muchas opiniones Sabemos que necesitan Espacios Para trabajar En grupo Sabemos que quieren Ordenadores Cada vez más potentes Mejores que los de su casa En fin Pero Hasta dónde llegar Cómo detectar Hasta dónde hay que ir Si tenemos que convertir La biblioteca En una biblioteca Frankenstein Donde hay Toda clase De cacharros O no O a lo mejor No necesitan eso Hola No todas las bibliotecas Son iguales No todos los distritos Son iguales San Fermín Villaverde Vallecas El retiro No es igual Y luego Y luego si lo que hay que hacer Siempre Estudios Análisis Conocer realmente Qué nos demanda El usuario De nuestra biblioteca Y de nuestro entorno Y luego trabajar En red Es decir Una de las cosas Importantes De las bibliotecas De Madrid Es que somos Muchas bibliotecas Más de 40 bibliotecas Que ocupamos Todo el distrito Tanto del ayuntamiento Como la comunidad Entonces La importancia Es tener una red Saber Lo que no hay En una biblioteca Está en otra biblioteca Eso es fundamental Y sobre todo Análisis Análisis De por qué No vienen a las bibliotecas Análisis De por qué Se han ido De la biblioteca O sea Porque uno De los grandes problemas Que tenemos En las bibliotecas Es que hemos pasado De ser un servicio Esencial Entre comillas De la comunidad A ser un Un servicio No residual Pero sí De ocio O de semiocio Para todos Los que nos rodean Pero vuelvo Sobre análisis Estadísticos Estudios Conocer Todo nuestro entorno La Nuna Alberto Y Ana Después Bueno No han entendido La palabra Si querían contestar Lo mismo O sea Muy brevemente Desde el Yo por ejemplo Desde las ciencias sociales Yo creo que la Que la pregunta De cómo saber Lo que saben O sea Cómo entender Lo que quieren Los usuarios Yo creo que esa pregunta Ya está mal hecha En el sentido Que Lo que Formatea una relación Entre el usuario Y la biblioteca Que es Una parte muy pequeña De un entramado Mucho más amplio O sea Yo creo que Lo interesante sería saber De qué entramado De relaciones Forma parte De las bibliotecas municipales O las bibliotecas públicas Y no sólo Cuándo Y por qué Los usuarios Pasan por la puerta Bueno Bueno Yo contestando también A la pregunta Quería comentar Una experiencia De los dos últimos años En la biblioteca De Salamanca Que fue a partir De una Tesis doctoral Que se leyó Ahora en enero Pero se trabajó A lo largo De un par de años Y se trabajó Sobre la biblioteca Entonces Se buscó Un poco Grupos Como Un poco La idea esta De los stakeholders ¿No? Grupos Que tenían Vinculación A la biblioteca O que la podían tener O que tenían Interés En la biblioteca De alguna manera Aunque no estuviesen Vinculados Primero Para la Para decidir Qué grupos Eran estos Se habló Con un montón De gente Así muy aleatoria Mucho también Del personal De la biblioteca Que está En los puestos Muy directos Al público Y de ahí Fueron saliendo Muchísimos grupos Y después De esos grupos Se fueron Puntuando Y seleccionando Porque con todos No se podría trabajar Aquellos Que se Que se les invitó Vuelvo a decir Muchos eran No usuarios Y porque estaban Desde los electricistas De la De la biblioteca O libreros O Gente De asociaciones Pero muy Separadas De la biblioteca Bueno Muy Muy Variado Es un trabajo Muy interesante Y de ahí Salieron Un montón De ideas De todos De los que Iban a la biblioteca De los que No iban De los que En la colaboración Pensaban Siempre Siempre En una colaboración Donde la biblioteca Siempre daba Y ellos Recibían Desde los otros Que querían aportar Bueno Fue un estudio Largo Pero creo Muy fructífero Y bueno Pues eso Nos marcó Muchísimo El camino Nos permitió Conocer Así mucho El camino De lo que Pensaba Todo un entorno Ya digo De usuarios Y no usuarios No Yo suelo decir Que por supuesto Que hacen falta Crear estadísticas Y estos estudios Por ejemplo Que menciona Nona Está Estupendo Pero eso también Vuelve a necesitar Recursos Personal Hace falta gente Que sepa hacer encuestas Que sepa hacer estadísticas Este tipo de proyectos También hace falta personal Entonces yo Desde mi experiencia personal Se puede hacer también Los bibliotecarios Escuchamos mucho Efectivamente Entonces es cuestión De probar Y lo que decía también CJ Probar cosas pequeñas Yo por ejemplo Me di cuenta De que la biblioteca Llegó un momento Que se quedaban sin puestos De estudio Y quité un par de ordenadores Porque vi que mucha gente Traía sus propios ordenadores En mi biblioteca Por ejemplo No demandan ordenadores Sino yo quité un par de ellos Sí Se quejó una persona De que por qué no había Había quitado los ordenadores Pero tras 30 personas Me dijeron que qué bien Que por fin había más espacio Entonces Si se hubieran quejado 30 personas De que he quitado los ordenadores Igual los hubiera vuelto a poner Entonces es un poco Probar cosas pequeñas Y ver que funciona A falta de poder hacer estadísticas En mi biblioteca Que es la Iván de Vargas Siempre me engaña Me dice cosas pequeñitas Antes He hecho una décima parte Lo que quería decir En mi biblioteca Que es la Iván de Vargas Que está enfrente De la Basílica San Miguel Al lado de la Plaza Mayor Es una biblioteca Metida en un espacio Muy pequeñito Que está rodeada De una iglesia hermosa Enfrente Y detrás tiene una vista Por encima del viaducto Y todo eso hermosa Esa vista la disfruta El despacho del director Solo el despacho del director Claro Evidentemente Claro es absurdo Pero en su día Cuando lo criticamos Era como No claro Tiene que tener un despacho El director Como si esto fuera La cárcel El colegio La biblioteca Tiene que tener Un despacho del director Y además que mire Las cúpulas del centro de Madrid Eso debería ser La sala de estudio En buena lógica Como digamos El ABC De la arquitectura Normal Se llena Durante las épocas de examen Y realmente no se cabe Y cruzando el patio Digamos Como lo vemos aquí A través de la ventana Vemos el salón de actos vacío Es que no tenemos ni idea A quién preguntarle Para Oye Podemos abrir el salón de actos Que yo trago mi portátil Y lo que quiero es en realidad silencio Porque en mi caso Hay un niño pequeño Es imposible trabajar Es que no tengo ni idea A quién preguntarle Pero ni idea O abro la puerta del salón de actos Y me siento ahí con la compu O subo hasta el director Que hay como que subir Como en plan Al despacho del director Te vas a cagar Entonces claro Simplemente Sin ir más lejos Eso No está en las bibliotecas públicas Cuando hablamos con Ángel Pallar Que es el jefe de servicio De las bibliotecas públicas Era como Uff Es complicadísimo Es como Claro Menudo problema Si no puedo abrir el salón de actos ¿Cómo voy a llegar a cambiar Todos los directores De todas las bibliotecas Y el despacho ¿Dónde está? Como que esa dicotomía Hay que poder solucionarla Rápidamente Como De la pregunta bibliotecaria Oye perdona ¿Dónde está el baño? Hasta ¿Cómo cambiamos el despacho del director? Tiene que haber algo entre medias Que no existe ahora mismo Pero que tienen que poder implementarse Relativamente sencillamente Como ponen ahí una persona a la puerta Que te dice al llegar Hola Buenas tardes Simplemente Nada más Y nada menos En lugar de un seguridad De una persona con uniforme ¿Qué tal? Ya está de mal rollo Bueno Tenemos que cerrar Queda tiempo para una pregunta más Y si no es así Y si no es ¿Alguna más? ¿No? Bueno Yo me despido como he comenzado Hay una frase de Iván Ilich Tengo que utilizar a mi héroe intelectual Me lo vais a permitir Para eso tengo Para eso estoy aquí toda la mañana ¿No? Bueno Y decía Se trata de saber si el progreso Significa independencia progresiva O progresiva dependencia Así que La cuestión A mi entender Y a mi juicio Según el debate Que hemos mantenido hoy Es Manos a la obra Integremos a la comunidad Y pongamos en sus manos Las herramientas Para ser más creativos Y ser más libres Muchas gracias a todos Y Marcos Quería despedirse Hablar con una cuestión institucional Un momentito Sí, nada Solo agradeceros a todos También decir que la Que esta disposición Al Hemos intentado que fuera del círculo Para Para animar el debate Inevitablemente Siempre alguien va a dar la espada A alguien ¿No? Es imposible Lo que pasa es que El sitio idóneo Habría sido el auditorio Que está ocupado Decidimos hacerlo aquí Quiero agradecer A todos mis compañeros De Media Lab Especialmente A Sonia A Rodolfo A Juanqui A Kevin Que nos han ayudado Para que esto se pudiera hacer También al equipo De 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 Y Yo ya Para Reque te Cerrar Si la nieve nos lo permite Alguien me ha preguntado Partiremos ahora En cuanto a Mainen la lluvia Solo si alguien Quiere pasarse por allí Vamos a bajar Está como a 300 metros Y es cuesta abajo La parte de la cuesta arriba Ya Si Estamos en Pedro Una 916 Que está la de palo De la frontera Así que si alguien Le apetece Pasar por allí Puede coger un bocata Calamares Para entrar en calor Por medio Bajamos ahora No un rato Vale También perdón Después de la visita Al make space Hemos organizado También una visita Aquí a Medialapa A las 4 y media Que está Estará Frank El compañero de mediación Que va a hacer Una Una visita guiada También a gente Que lo ha solicitado Pueden ir y volver Es compatible Las dos visitas